Se llegó el día, la tan esperada final regia 2.0. La máxima presea de la CONCACAF busca un lugar en Nuevo León, San Nicolás o Guadalupe. El primer episodio se desarrolla en el estadio universitario. Su gente ya arde en deseos y la fiebre llega a su máxima temperatura cuando aparece el bus que lleva a la plantilla de Ricardo Ferretti al compromiso internacional. Los dos mejores equipos mexicanos en los últimos tiempos ya disputaron una copa local. Ahí, los felinos campeonaron a costa de su acérrimo rival. Pero, ¿será esta una oportunidad para sacarse aquella espina profunda en el seno rayado? Sí, sí es revancha, ¿cómo no? Sí, porque es un torneo que no han ganado ellos, somos tricampeones. Sí, es revancha para ellos. Yo creo que no. Siento que son contextos completamente diferentes. Un clásico normal, pues, igual. Pues sí, claro que es. Yo creo que no, pero cualquier final es igual de válido. Bajo un escenario de fantasía, los gladiadores hacen su aparición. Es un partido ríspido y de mucho contacto. Minuto 43. Nico Sánchez salta para conectar con la cabeza y adelantar a rayados en el marcador. Y aunque el complemento fue Aure Azul, ni con la entrada de Guiñac les alcanzó a los felinos. Y se llevarán al Gigante de Acero, un marcador difícil, más no imposible. Pues la serie aún no termina y está más abierta que nunca. Gracias a Dios sacamos una pequeña ventaja, pero la serie no está liquidada. El primer paso en busca de nuestro objetivo, pero consciente es que aún hay camino por delante. Ventaja mínima, pero ventaja al fin. Ahora tenemos que hacer el mismo trabajo, o mejor todavía, en casa. A ellos, como siempre, agradecerles y que confíen en este grupo. Nosotros estamos para dar la de ellos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.